Para el despegue verifique que el cinturón de seguridad esté abrochado y ajustado al espaldar de su asiento a posición vertical, la mesa individual y su equipaje de mano deben estar guardado y asegurado. Gracias por elegirnos el día de hoy, esperamos que disfruten el vuelo y de la forma más ultra amigable de viajar. Gracias por elegirnos el día de hoy, esperamos que disfruten el vuelo y la más ultra amigable de viajar. Gracias por elegirnos el día de hoy. 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 Gracias por elegirnos el día de hoy.